Hola chicos, vamos a ver raíces de polinomios. Y aquí les traigo la definición. Sea p de x un polinomio con coeficientes en a, y sea a minúscula un elemento de a. Entonces decimos que a es una raíz del polinomio p de x, si, solo si, p de a es igual a cero. Ahora quizá aquí les venga una pregunta. ¿Quién es p de a? P de a es nuestro polinomio evaluado en a. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Consideremos el polinomio p de x igual a 7x más 14. Y veamos quién es p de cero y p de uno. p de cero es mi polinomio evaluado en cero, es decir, en vez de poner las x voy a poner un cero. Entonces es 7x, 7 por cero más 14. Esto es 7 por cero, cero más 14 me da 14. Ahora, ¿quién es p de uno? Entonces, otra vez, en vez de poner las x voy a poner un uno, me va a quedar 7 y en vez de la x voy a poner un uno. El más 14 se queda tal cual y esto es 7 más 14. Esto es 21. Y bueno, notemos que de acuerdo a nuestra definición, pues ni cero ni uno son raíces de este polinomio p de x. ¿Por qué? Pues cuando los evalúo, uno me da 14 y el otro es 21. Ninguno de los dos es cero. Se les ocurre a alguien que sí y se me antoja intentar con menos 2. Entonces vamos a evaluar nuestro polinomio en menos 2 sería 7 que multiplique a x. En este caso vamos a evaluar menos 2 y más 14, más 14. Esto es igual a 7 por menos 2, o sea, menos 14. Y el más 14 que ahí andaba. Esto nos da un delicioso cero. Y esto nos deja con que menos 2 es raíz de p de x. Y bueno, para recordar nada más quedamos que el cero y el uno no son raíces de p de x. Aquí traigo más ejemplos de raíces de polinomio. El primero es que el número cero es raíz de el polinomio menos 473 x cuarta más 5 x cúbica menos 8 x cuadrada. Porque cuando evaluamos en cero nos da cero. Siguiente ejemplo, el 1 no es raíz de p de x igual a x cuadrada menos 2. ¿Por qué? Porque cuando evaluo en 1, perdón, cuando evalúo en 1 me da menos 1. Y menos 1 definitivamente no es igual a cero, así que 1 no es raíz. Siguiente, raíz de 2 es raíz de el polinomio x cuadrada menos 2, o sea, el mismo polinomio de antes. Pues cuando yo evalúo en raíz de 2, si obtengo cero. Quizá ya lo notaron, pero una observación bonita es que a es una raíz del polinomio p de x, si solo si a es solución de la ecuación p de x igual a cero. ¿Sí? Noten que eso es justo lo que está pasando aquí. p de a es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que es solución de esta lindísima ecuación. Y bueno, ya que estamos hablando de raíces de polinomios, les traigo una Winnie y una proposición. Sea a, un elemento del conjunto a, p y h, polinomios en a con la variable x. Entonces si a es raíz de p de x, entonces a también es raíz de el polinomio f de x que resulta de multiplicar el polinomio p con el polinomio h. Otra forma de decir esto es que si a es raíz de un polinomio, también va a ser raíz de cualquier múltiplo de ese polinomio. ¿Qué onda? Hacemos la demostración. Entonces para la demostración vamos a empezar por considerar a, p de x y h de x como en nuestro enunciado. Y vamos a suponer que a es una raíz del polinomio p. Bien, vamos a considerarnos al polinomio f como el producto del polinomio p con el polinomio h. Entonces, ¿qué va a pasar? f de a va a ser igual a el polinomio p evaluado en a y el polinomio h evaluado en a. Pero, como a es una raíz del polinomio p de x, pues cuando yo evalúo mi polinomio p en a me da 0. Recuerden, esto es la definición de esa raíz de p. Y luego, por lo tanto, el polinomio f evaluado en a, que es igual a p evaluado en a por h evaluado en a, pues es igual a 0 por h de a. Pero cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Por lo tanto, a también es una raíz del polinomio que resulta de multiplicar el polinomio p con el polinomio h. Y listo, ¿qué toca chicos? Pues nos ponemos felices. Y bueno, eso es todo por este videíto. ¡Nos vemos!